El analista de control de calidad de la EPS, Alberto Franco, señaló que el informe presentado por la DESA sobre los niveles de arsénico en el agua que consume Tangna contiene errores. El especialista de la EPS precisó que el agua que distribuye la entidad cumple con las normas sanitarias. Ahí hay que aclarar un tema, ¿no? Nosotros hemos también evaluado juntamente con ellos y en ese mismo, se podría decir, estudio, se ha hecho una evaluación también de los pozos. De los pozos de Sobraya, ¿no? Entonces, en ese mismo reporte, si ustedes ven ahí el punto 84 FQ, que es la muestra del pozo de Sobraya, muestra un valor que tiene niveles como si fuera el agua cruda de Luchuzuma. Entonces, son valores que son incongruentes, ¿no? Entonces, hay un error en el análisis de DESA, ¿no? Este informe de DESA fue presentado en mayo. Dos días después, la EPS emitió un oficio explicando el supuesto error. Mientras tanto, la EPS está a la espera de los nuevos resultados de otro monitoreo realizado en septiembre. Pero lo que sí le hemos pedido ahí es que se vuelva a repetir el monitoreo, porque basta que haya una incongruencia, se cae ese proceso y se tiene que volver a repetir. Y justamente se ha vuelto a repetir ahora en septiembre. En septiembre se ha hecho un nuevo monitoreo y se han mandado las muestras a Lima. Nosotros también hemos mandado las muestras a Lima y estamos a la espera, ¿no? De los resultados. Porque, obviamente, que en los laboratorios acreditados tiene su proceso, ¿no? Tanto como EPS como DESA estamos esperando esos reportes. El funcionario explicó, además, que la DESA, desde agosto, monitorea el recurso hídrico con valores de arsénico de 0.10 a nivel nacional. En el caso de regiones cuyos recursos tienen orígenes geotérmicos, la DESA debe fiscalizar sobre una base de valores de 0.50. La EPS espera bajar estos índices con la ejecución de proyectos que serán financiados por el gobierno regional. Primero, que se ejecuten estos proyectos de ampliaciones de las plantas. Eso es básico, lo hemos solicitado y justamente, bueno, menos mal que ya la región nos va a financiar los proyectos y vamos a poder mejorar aún más la calidad del agua. Luego tenemos otro proyecto que es la nueva planta calana, que es con proyección a 20 años, que también cuenta con tecnología apropiada para poder remover el arsénico.